¡Voy aca! ¡Gracias! ¡Gracias! El Orsa se transforma en un lugar lleno de alegría, música y color para honrar a su santo patrono, San José. El punto de encuentro principal es la imponente iglesia del pueblo, dedicada a San José. La iglesia, con una arquitectura colonial y su campanario distintivo, se viste de gala para recibir a los fieles devotos. A medida que el santo recorre las calles, la plaza principal de El Orsa se convierte en un verdadero mercado de colores y aromas. Los vendedores exponen sus mercancías ofreciendo una amplia variedad en productos locales y artesanías tradicionales, desde sombreros, alpargatas, entre otros productos. Realizando el recorrido llegué a un punto que me llamó poderosamente la atención, y es que en El Orsa hay una tienda, Google. En la plaza, la diversión se despliega en forma de juegos tradicionales y actividades para toda la familia. Los niños disfrutan del agradable ambiente, mientras los adultos participan en la competencia del potro mecánico. ¡Vamos! Algo muy original que tiene el pueblo de Elorza es que cada calle lleva el nombre de un cantante de música llanera. Estos nombres incluyen figuras icónicas como Cristóbal Jiménez, Nelson Morales, Damaso Figueredo, Simón Díaz, entre otros. Caminando frente a la plaza conseguí esta combinación de mango fresco y dulce con un toque de miel de abejas. Una bebida refrescante y deliciosa. Seguí caminando rumbo al río a comerme algo y a saludar a algunos amigos. ¿De dónde vienes por ahí? De aquí vivo de Olorza, de Olorzano. Por aquí tengo a mi amigo Benicio Sánchez. Benicio Sánchez, ¿de dónde vienes Benicio? Vengo de la Orteguera del Cajuaro, del Cajuaro y de la Orteguera. A disfrutar de la fiesta. De la fiesta. Bueno, con una soquita. Con una aretita. La Bicola. De Olorza. Bueno, también venido aquí a Olorza. Al municipio de Romero Gallegos, a las fiestas patronales. Buena la fiesta, hermano. Me conseguí con estos amigos que vienen todos los años a disfrutar de las fiestas de Olorza. Hermano, ¿tu nombre y dónde vienes? Asilio Riva, de Ciudad Guayana, Estado de Bolívar, Guasipati. Orangel Salazar, de Guasipati, está Olorzano, representante de la tierra del Calixto, diamante, el oro, de la negricidora, Carmen Reyes. Arrandeando con Mili. Héctor Lugo, Guasipati. Se están poniendo mis ojos como se... Después de comer, fui a hablar con los encargados de arrendar lanchas para dar un paseo por el río. Pagué solo un dólar y partimos. Se podían observar a los turistas haciendo lo mismo en ambos sentidos. Dimos un giro y nos dirigimos hacia el majestuoso puente Lauro Carrillo. Era imposible no contemplar su imponente estructura que se alzaba sobre el río. Y luego de ese paseo por el río Arauca, ahora les voy a mostrar el lugar más icónico de El Orsa. El Rincón del Veguero. Es un lugar emblemático en El Orsa. Es reconocido por ser el epicentro de la música llanera. Uno de los géneros musicales más importantes y representativos de la cultura venezolana. En este lugar se presentan los más afamados artistas de la música llanera. Tanto consagrados como nuevos talentos. Seguía caminando por las calles parranderas de El Orsa. Y quiero que sepan que esto es algo natural en cada calle, en cada esquina. Música llanera en vivo. Así que me bajé a disfrutar un rato y conocer muchas personas y saludar a grandes amigos. Música llanera en vivo. Música llanera en vivo. ¡Felicitamos pronto! ¡Vale! ¡Andamos con la historia! ¡Se ve el próximo tema! ¡Y con la vitica! ¡Recuerden en Instagram! ¡Arroba Saulo Parra! ¡Y a beber! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Maestro! ¡La gente de Parrandiendo! ¡Con los mil Santana! ¡Vanando! ¡De parte de Saulo Parra! ¡El Gabilán de la Sierra! ¡Esto es el Osa, primo! ¡Esto es el Osa! ¡Vamos a hacer una vaina bonita! ¡A la cuenta de tres! ¡Hacemos una ola y gritamos todo! ¡Aquí está un mil Santana! ¡El de Parraqueando con los mil! ¡Vamos a hacerlo bonito, primo! ¡A la cuenta de uno! ¡Empecemos por aquí! ¡A la cuenta de uno! ¡Los! ¡Tres! ¡Ahora no! ¡Los! ¡Ahora no! ¡Los! 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 Vámonos, vamos a grabarlos en el Orza, grámanos. A la cuenta de 1, 2, 3. Recuerden los banderas de la paz, en el sol, los padres de los fuerzas que dejaron. Dándole un abrazo. Karina Rojas, respeto. Y hoy nos vemos por allá en el reenconte al meguero y el brillante. ¡Y bote, y bote, y bote! ¡Aquí se meto! ¡Epa! ¿Ustedes quién creen? ¡Carora! 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 ¡Carora ha cargado un pollo por ahí! ¡Carora! ¡Carora! ¡Me jugué todo y no me lo jugué por ahí! ¡Carora, cabrilo! ¡Carora, cabrilo! ¡Te gustaré! esta miente querida venezuela discúlpenlo informal pero me encuentro con con blu amazonía estamos comiendo si le hemos comido y entonces ella me está ayudando también a aleitarme de esta buena carne asada aquí en el orza pero señores a disfrutar la fiesta de lorza la tarde avanzaba llegó la noche y la música seguía pero decidí ir a otro lugar icónico el caney de mayra tovar pasé al caney de mayra tovar y me encontré con una multitud de personas de diferentes edades todos unidos por el amor a nuestra música llanera allí estaba este gran amigo pero barrandeando conocido aquí estamos en lorza el caney de mayra tovar pero hasta que el cuerpo aguante les presento el caney de mayra tovar y quiero que vean cómo se disfruta en este lugar estabilidad ¡Gracias! 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 Del Caney de Mayra me fui temprano a descansar porque tenía que levantarme a las 2 de la mañana e irme al amanecer llanero, el evento clave de las ferias de Lorza, así que coloqué mi alarma a las 2 am. Esta perrita me daba los buenos días y yo decidí alquilar una moto para ir más rápido y cómodo. No quería perder tiempo en el tráfico ni llegar tarde a este evento tan esperado. A esa hora el ambiente ya estaba en su máxima expresión. Los locales y visitantes se movilizaban hacia el rincón del Veguero. El sonido se escuchaba de lejos, anunciando artista tras artista. ¡Gracias! 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 Música Con un show impecable y visiblemente emocionado, así se despedía Miguelito Díaz. Con un show impecable y visiblemente emocionado, así se despedía Miguelito. Muchísimas gracias, los quiero mucho y me los llevo a mi recuerdo y a mi corazón. Gracias Elorza y que sigan las barrandas en los más callitos del mapa. ¡Nos quiero mucho! ¿Y dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Para él, que le impone carante pasión a su letra y a su canta poesía. Señoras y señores, con el acompañamiento musical de los milenarios, ¡Es un honor presentarles a la general, la internacional, la fabulosa, Milena de Número! Sin duda alguna, uno de los shows más esperados del día, luego de la presentación que le hiciera Zácara Guerrero, con un espectacular acompañamiento musical, Elorza le daba la bienvenida a Milena Benítez. Mientras exista en el mundo, Salud. Elorza le daba la bienvenida a Milena Benítez. ¡También tendría un horno a cenar, De besos para ofrecerte, y estaré de ti pendiente hasta la hora de morir. Andas diciendo por ahí que no me vas a querer Oye cariño no crees que ya me olvidé Traigo estas flores que para ti las corté ¡Háigalo, cómeme, háigalo! Y en pleno show de Milena Benítez sucedió lo inesperado Una falla eléctrica paralizó el espectáculo por un buen rato que pasó de una hora Y después de disfrutar de las fiestas más importantes de los llaneros Decidí dar un paseo de despedida y créanme que no me quería ir Las ferias de El Orsa son mucho más que una simple celebración Son una muestra de la identidad cultural de un pueblo Fue una semana en la que la alegría y la tradición se fusionaron Dejando una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que tienen la suerte de vivirla Parrandeando con Osmil en El Orsa fue una presentación de Arina Micaela Rodica Coleo Alfa y Omega Y Gaduca Y tú, ¿Conoces El Orsa? ¿Has tenido la oportunidad de vivir sus fiestas? Déjame un comentario, dale like, comparte y no olvides suscribirte Es completamente gratis Vámonos a El Orsa Vámonos a El Orsa